Crece la tensión en el Congreso. El Gobierno ampliará el juicio político contra la Corte Suprema tras la decisión de suspender las elecciones provinciales en Tucumán y San Juan. En minutos, el desarrollo completo en Darte de Noticias. Buenas noches, ¿cómo andan? Bienvenidos. Esto es Darte de Noticias, edición central. Mucha información para compartir junto a ustedes, así que presentamos de la siguiente manera los títulos de este miércoles. El dengue no se va. Confirmaron 475 nuevos casos en Córdoba y ya son más de 6.600 los positivos en esta temporada. El pico de casos fue en el mes de abril. Sigue en terapia intensiva la nena atacada por los perros. La niña de 9 años sufrió graves heridas y perdió uno de sus brazos. Desde el Hospital de Niños, indicaron que el pronóstico es reservado. Alerta ambiental por riesgo de incendios en Córdoba. Durante otoño e invierno se agrava la sequía y empiezan las heladas tempranas en la provincia, por lo que se prohíbe el encendido de cualquier tipo de fuego y de toda actividad que pueda dar lugar al inicio de incendios. Aumentan las multas de caminera. De esta manera, variarán entre los 4.224 pesos a los 422.400 pesos para infracciones máximas. Dos detenidos por robo de ruedas en el Parque Sarmiento. Los ladrones tienen 24 años y se manejaban en un gol tren. Fueron atrapados cuando rompían la ventanilla de una Jeep Renegade de un empleado de tribunales. Persecución de película en Avellaneda, Buenos Aires. Ladrones se robaron una camioneta. La policía los interceptó y huyeron a toda velocidad. Hubo intercambio de disparos hasta que chocaron contra un poste y fueron detenidos. Dolor por la muerte de Rita Lee. La cantante, icono del rock brasileño, falleció a los 75 años a causa de un cáncer de pulmón con el que luchaba desde el año 2021. La compositora de Lanza Perfume murió en su residencia de Sao Pablo, rodeada de su familia. El presidente Alberto Fernández rechazó la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de suspender las elecciones en San Juan y en Tubumán que se iban a celebrar el próximo domingo. En cadena nacional, el presidente acusó a la Corte de antidemocrática y de haberse convertido en el brazo opositor. Agregó además que la decisión deja a la democracia como rehén de un grupo de jueces. Los acusó de ser funcionales a sus amigos políticos o empresarios. Y el presidente anunció que los fallos que suspendieron las elecciones se sumarán como causal en la acusación contra los cuatro jueces del máximo tribunal. La inflación del mes de abril en Córdoba fue del 6,52%. Así lo informaron desde la Dirección General de Estadísticas y Censos, quienes indicaron que el rubro que más aumentó fue alimentos y bebidas con un 8,11%, seguido de indumentar y calzado y mantenimiento del hogar. De esta manera, el incremento interanual en Córdoba ya llegó al 101,68%. En Carlos Paz, un ladrón entró a robar a un departamento y todo quedó registrado en una cámara de seguridad. El sujeto, pese a que estaba siendo filmado, volteó la cámara, pero el aparato llegó a registrar todos sus movimientos. Sucedió en Barrio Solares de la Ensenada de Villa Carlos Paz. Ingresó trepándose al Pilar de la Luz y saltó al balcón. Tras idas y vueltas, el clásico Talleres Belgrano ya tiene sede. Se definió que se jugará el próximo domingo 21 de mayo a las 15.30 horas en el Gigante de Alverdi. El Estadio Julio César Villagra será el lugar del encuentro para disputar el clásico cordobés. Cabe recordar que la otra opción era el Mario Alberto Kempes, que terminó siendo descartado. La decisión busca garantizar la seguridad de fanáticos y de jugadores. El mes de mayo avanza a paso firme y muchos se preguntarán, ¿a dónde está el frío? ¿A dónde están las lluvias? ¿Qué va a pasar para las próximas horas? Bueno, este otoño que nos va regalando, mañanas y noches frescas, pero tardes un tanto templadas. Al parecer, vendría la inestabilidad de cara a mañana jueves en gran parte de Córdoba, pero el viernes mejoran las condiciones. Lo conocemos con detalle a continuación. Este es el pronóstico para la ciudad de Córdoba. Estas fueron las noticias más importantes del día. Les recuerdo que pueden seguir informados a través de nuestro sitio web en dartevenoticias.com.ar y seguirnos en todas nuestras redes sociales bajo el mismo nombre. Que descansen, nos volvemos a encontrar el viernes para realizar juntos Dartevenoticias, edición central. Gracias por estar del otro lado. Que anden bien. Chau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!